En el análisis para el capítulo 92 de Enfermeras está el desenlace del embarazo de Elena. Va a ser un capítulo imperdible, mientras que por el lado de Solangi en el avance se ve que otras enfermeras comienzan a ponerse a favor de Carlos cuando se dan cuenta que él no puede ser el único responsable por la muerte de la modelo y le dicen a Sol que ella tiene que hacerse responsable igual. Esto sería algo bueno porque obligaría a Solangi a hacer investigaciones y declaraciones sobre el reporte inexistente sobre la alergia de dipirona de la modelo. Con esto ya serían dos personas que informan de la faltante de detalles de parte del cirujano Cardona que yo he investigado y mostré en otro video. En el caso de Sol ella parece estar a la defensiva, como si su defensa consistiera también en acusar a Carlos. Entonces vamos a ver de qué lado está Sol. ¿Será que Solangi acusa a Carlos también? En el caso de María Clara hemos visto que ella no cree en Carlos. En el avance ella dice que Carlos tuvo un error involuntario. Carlos le dice que él necesita que ella lo apoye. María Clara responde que ella sí lo apoya, pero que Carlos no quiere ver qué es una opción. ¿De cuál opción ella habla? ¿Cómo así que lo apoya? Hay personas que conociendo que hay alguien culpable afirman que no es culpable porque es su pareja. Eso estaría para apoyar, pero mal en el sentido de reglas morales. Aquí Carlos está expresando de forma sólida sin dudas, sin problemas, que él no vio ningún reporte de alergias. Eso ya es para apoyar, para creer, lo que conlleva investigar, preguntar, dudar. Pero María Clara está considerándolo culpable. ¿Cómo es eso apoyar? Hasta Garnica tiene más apoyo hacia Carlos que María Clara. Y Carlos es el rival de Garnica. Sin duda ha sido una buena actuación de Diana Hoyos, de una relación con un problema así y una falta de comunicación. Carlos ya ha repetido varias veces que él no vio nada en ese reporte y lo leyó dos veces como vimos en capítulos previos. ¿Cómo resuelven esto? María Clara debe apoyar a Carlos, debe creerle, porque él en ningún momento ha puesto en duda que él haya saltado esa parte del reporte. En avances también vimos que María Clara y Carlos le dan un nuevo punto en su relación. ¿Qué será lo que va a pasar? ¿María Clara estará con Garnica? ¿Cómo va a solucionar todo esto Carlos? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.